Ay, como que se puso fría la noche, ¿no? Eso me suena a la canción Canción triste Canción triste Canta, Gokito No, me callan Solo tú me puedes escuchar, Summoner ¿Qué masterpiece vamos a jugar hoy? No, sin soporte mucho para irme a esto Si, bueno Si no hay jungla, me voy a jungla morder Como quieran Vamos, vamos, vamos Como la otra vez Estuvo lleno de OP Estuvo lleno de OP ¿Cómo? Nos fuimos el Wimpis y yo Y lo fideamos bien cabrón Y lo al final ganamos Esa es la moneda en la que se hace Mamando La que lo hacen los hombres Mira, mira Mira, mira Y lo que no me digan en la esquina A ver, prom Y que no Y que no me digan en la esquina El menado, el menado Que eso a mí me modifica El menado, el menado El menado, el menado Ah, mames, salió para el otro lado, güey Dona suena Esa es, eh, eh Como la otra vez Oh, no, 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 no No, no, no Que eso Tendrá un ataque O No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No se crea, Coquito, no se crea. No, 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 no. No voy a ir soporte para que vea. ¿De qué quieres? Ah, lo que quieras, pero ya. Voy más de lo que quieras. Pero ya. Coquito, ¿qué quieres? De spell. Este, pues, smile, ¿no? Exhaust. Sí, o... Qué bueno que preguntas, güey. ¿Qué me bailo? Exhaust es teleport será. ¿Quién no traigo mana? No está Katarina, cuidado. Voy a ir, Coquito, porque no traigo mana. ¿Qué va a comprar? Mana, mana. No traigo mana, mana. ¿Quién le dices amor, pinche lixo? Calmado, chavo. ¿Quién le calmado? ¿Amor? Amor, 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 amor. O sea, te dice amor. No, no te creas, güey. No, pero fuera de pena, ¿quién le decís? Alwin. Alwin, yo decía esa amor. Pero se vea que tenías teleporte, ¿no? Eh, eh, acá, 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 atrás, atrás, atrás. Oh, todo. Ya me voy. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Te cagué Te cagué Oye, Gloy, usa flash para que le hagas el chumbo Si aquí, tira salió ¿Cuándo te tiré el enopo? No te vi, estaba en panic mode No, no le salió Ahí wey No mames, Voxplug ¿Me desconectó poquito o qué onda? Sí, me dio Voxplug ¿Qué haces, una enfermedad o qué pedo? ¿Le da los tostadores? ¡Burlen! ¡Burlen! No, ¿qué ha puesto aquí? Estamos conscientes de que salga totalmente serio ¡No! ¡Alcanzalo, güey! ¡Curre a la chingas! ¡Curre a la chingas! ¡No! Ahí wey, chavos, ahí wey, a ver Y aquí agarra el... ¿Qué? ¡Ah! Pendejo Ok Lo peor del caso es que todos lo vimos Si, si no era el peor momento Eh, ya me va la vaza la verdad Ha, 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 ha Ha, 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 ha ¿úcás! ¡Suscríbete!